...en el agua purificadora, envuelta en el agua de inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el maríso. Hacéme de esta cadera, arrastrándome a la iglesia, y acógele hacia el maríso y en tu siena inmaculada. ¡No! 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 Siguiente de 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró gracias a las biófas criadas por Umbrella. No, de alguna manera, me hizo el resto, pero demasiados otros no han tan así ganado. Me tol corresponde luego a entrar en un programa de gobierno secreto. No que tenía una diferencia. El entrenamiento, el malar a misión, que casi me mató. Pero al menos me pusieron la cabeza de todo. Si me olvides lo que sucedió esa noche, el dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente, tiene que ser. Gracias. 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 A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Que frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me I don't know 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 ¿Cómo se ha ido? ¿Alguien de casa? 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Damn it. Gracias. 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 Here we go. Gracias. Next. Gracias. 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 Gracias.